Hola, muy buenas tardes, Moos. Estaba buscando para darte una pregunta por Discord, pero hay tantos tabs que no sé en cuál te pongo una pregunta. Así que déjame saber si te lo puedo... Bueno, te lo voy a dejar por aquí. La pregunta es la siguiente. Con relación al planteamiento que te hizo Georgina ayer, tú dijiste que jamás proyectamos enfermedad en el cuerpo. Y yo en y allí, pues, hiciste muy bien tu trabajo de confundirme, porque para mí proyección es percepción. Entonces yo sé que es irreal, bueno, en los conceptos, de que la enfermedad realmente no puede estar en el cuerpo. Pero cuando yo digo que proyecto una enfermedad, es que yo percibo como que ese cuerpo está enfermo. Así lo había entendido yo, proyección igual que percepción. Por favor, si puedes aclarar un poco esto o confundirme más, gracias. Estaré, pues, escuchándote en diferido de tu programa de hoy. Gracias. Gracias a ti, querida Irismar. Veamos, para un curso de milagros, la percepción es el resultado de la proyección. Primero proyectas y luego percibes. La proyección es un deseo de la mente por expulsar algo que ha determinado que es dañino y luego al tratar de hacerlo, quiere verlo fuera de ella misma. Sin embargo, es una ilusión. Evidentemente, nunca puede expulsar algo. Pero tiene la ilusión de que lo ha hecho y entonces lo percibe en el mundo. He puesto algunos ejemplos y sobre todo tengo una parábola acerca de la percepción y la proyección que también he compartido aquí en varias ocasiones. La parábola de la guacareada. Con esto se puede entender muy bien lo que es la percepción y la proyección. En esa parábola lo que he estado comentando es lo siguiente. La proyección es como cuando un amigo tiene el estómago revuelto. Ha tomado demasiado alcohol y necesita deponer todo lo que ha comido. Imagínate que esta persona va caminando por la calle y de pronto se cruza de frente con otra persona y le vomita, le devuelve todo. Esa es la proyección. Esa expulsión de aquello que puede sentir que es dañino. La percepción sería lo siguiente. Cuando el amigo vomita en la cara del otro el otro se ensucia y el primer individuo puede pensar que es el otro el que es el apestoso. Es el otro el que está siendo dañino para su vida. Pero no se acuerda que el que le vomitó fue él mismo. Entonces, la vomitada es la proyección pero después el estar oliendo las cosas horribles que le proyectaste que le proyectaste o le vomitaste al otro es la percepción. Percibir es el oler el sentir el mirar eso es percibir mientras que la proyección es el pensar el juzgar y el separar. Entonces, ambos están totalmente relacionados pero en términos temporales o causales la proyección representaría el inicio es la causa mientras que la percepción sería el resultado o el efecto. Entonces, es muy importante no perdernos en ese punto. En una parte el curso dice que la proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú lo dotaste nada más. No trates por lo tanto de cambiar al mundo sino elige más bien cambiar de parecer de él. La percepción dice un curso de milagros es un resultado no una causa. Entonces, es muy importante que como estudiantes aprendamos a reconocer la causa y el efecto para entonces poder alcanzar la paz y la salvación. la expiación representaría un efecto también no una causa. La sanación es un efecto no una causa y así podemos entender varias cosas. Ahora, si la percepción es un efecto tiene una causa llamada proyección. La proyección es en términos generales la elección de pensamientos no amorosos. Cuando tú eliges un pensamiento sin amor proyectas y luego percibes y al percibir que algo es negativo para ti alimentas el sistema de la proyección porque quieres seguir expulsando aunque sea de forma ilusoria aquellas cosas que no quieres sentir. Un ejemplo es muy simple con la culpabilidad también. La culpa que ves en el mundo es la percepción de la culpa que surgió de tu proyección de la culpa. o sea los demás no son culpables sino que tú te piensas culpable como es algo tan ajeno a tu identidad espiritual lo proyectas lo expulsas lo vomitas en los demás y entonces así de esa forma piensas que estás libre de culpa pero a costa de ver a los demás culpables entonces toda percepción de culpabilidad en los demás o en uno mismo es un resultado de haber proyectado un pensamiento de culpabilidad una vez entendido esto pasemos al tema de la enfermedad y de lo que estábamos hablando ayer con Georgina vamos a ver un cuerpo enfermo como percepción corresponde a una proyección que tiene que relacionarse con algo ajeno al amor primero te piensas sin amor y luego percibes un cuerpo enfermo pensarte sin amor te lleva a proyectar algo que tú verás como si fuera real como si fuera entonces un aspecto ajeno a ti pero vamos a entrar con un poco más de profundidad mira imagínate lo siguiente querida Grismar estás dormida por la noche en tu casa dormida comienzas a soñar y sueñas que hay un cuerpo que tú identificas como tuyo y ese cuerpo comienza a correr ese cuerpo se detiene en tu sueño descansa de pronto aparece un león dentro de tu sueño el león comienza a acercarse a ti y tú sientes miedo en algún momento en el sueño se convierte en una pesadilla donde sientes percibes que león te acaba de dar un mordisco no importa que esté soñando tu mente cree que efectivamente acabas de recibir un mordisco y puedes sufrir y sentir el dolor que representaría que un león te mordiera sin embargo es un sueño es un sueño proyectado has proyectado en esa mordida de león un pensamiento fuera del amor y has sentido el dolor pero no está sucediendo realmente porque si tú abrieras los ojos te darías cuenta que te darías cuenta de que todo fue un sueño entonces cuando he establecido el aspecto basado en un curso de milagros de que la mente no puede enfermar un cuerpo lo digo porque la mente y el cuerpo son aspectos diferentes la mente es real y el cuerpo es una de las tantas proyecciones que tiene la mente proyectar es una acción pero el contenido de la proyección son los pensamientos percibir es otra acción pero el contenido de la percepción sigue siendo los pensamientos que le dieron origen cuando tú ves un cuerpo enfermo fíjate muy bien veo un cuerpo enfermo lo que estoy viendo es lo que estoy percibiendo un cuerpo enfermo ahora ese cuerpo enfermo representa algo dentro de tu aspecto de percepción es algo que representa si fue proyectado un pensamiento ese cuerpo representa miedo pero si es una experiencia o es un contenido de amor ese cuerpo puede representar oportunidad de amor por ejemplo podrías ir a un hospital donde lo que percibes son oportunidades de amor un hospital donde a ojos del ego todos los cuerpos que están allí están enfermos con cáncer deteriorados incluso cuerpos que están a punto de morir esa es la visión del miedo la muerte la mutilación el sufrimiento y el dolor todo eso es un aspecto de los pensamientos proyectados del ego que no representan amor pero aquí viene lo interesante irismar que un curso de milagros te permite trabajar con los aspectos proyectivos para que tengas un cambio de percepción recuerda bien esto irismar un milagro se define como un cambio de percepción ojo con ese punto si yo estoy percibiendo miedo puedo percibir amor pero lo que yo proyecté pudo haber nacido desde el miedo sin embargo al cambiar la proyección yo perdón al cambiar la percepción quiere decir que es un cambio en la causa y entonces desde el amor voy a un hospital y los cuerpos enfermos no tienen significado para mí lo que tiene significado son peticiones de amor no me quedo detenido al ver un cuerpo de un pequeño niño que está mutilado sino sino que veo ahí la oportunidad para servir y amar es entonces donde el curso de milagros tiene toda la potencia para que puedas entonces ayudar un milagro es un servicio también pero desde una percepción distinta a la que tenías con el ego si tuvieras todo desde el ego ese niño mutilado pequeño que está en un hospital te causaría tanto dolor y tanto sufrimiento que buscarías al culpable quien es el culpable quien lo hizo así incluso podrías creer equivocadamente que eres tú la culpable por haber proyectado a un niño con ese sufrimiento pero cuando cambias la causa no importa que veas ese cuerpo mutilado ahora lo que vas a ver es algo diferente vas a percibir algo diferente porque el origen ha cambiado el origen es el pensamiento que escoges ante lo que ya se proyectó ojo con esto no importa lo que ya se proyectó lo que importa es el nuevo significado que vas a utilizar en tu mente para poder entonces utilizar la percepción como un aspecto milagroso esto quiere decir ahora al niño mutilado no le tengo lástima le tengo amor cosa diferente y al tenerle amor me puedo acercar cuidarlo atenderle hacerle sonreír unirme a él entonces que tan relevante para el amor puede ser que un niño esté enfermo o que tú estés enfermo realmente nada estando enfermo o no estando enfermo el amor quiere ayudar y precisamente es lo que hace el curso de milagros con el entrenamiento mental entonces por eso he dicho que la mente en realidad no puede enfermar a un cuerpo porque los cuerpos no tienen realidad pero puedes ver cuerpos enfermos ahora el ver cuerpos enfermos tiene la posibilidad de resignificar desde el origen para que ese cuerpo que estás viendo no se convierta entonces en algo tan conflictivo que no puedas amar que no puedas estar en paz esto es interesante como en un sueño la mente está eligiendo que quiere ver ahora la mente puede elegir ver cuerpos entre comillas sanos claro que sí por supuesto sí pero ¿qué harías al respecto? tal vez nada parece como que si los cuerpos que percibimos de manera enferma entre comillas de acuerdo a nuestra propia perspectiva nos motivan a hacer algo mientras que cuando vemos los cuerpos sanos ni siquiera son motivos de atención los dejamos pasar mira y no me refiero solamente a cuerpos humanos porque el curso de milagros habla de cuerpos en general tú sabías que un árbol es un cuerpo tú sabías que una flor es un cuerpo tú sabías que un animal es un cuerpo has visto flores que son cuerpos sanos al menos desde tu propia visión y tal vez no agradeces por ver un cuerpo sano simplemente pasa de largo tu percepción al respecto sin embargo si tú ves un cuerpo enfermo el primer paso que das es categorizar si ese cuerpo corresponde a la categoría de ser humano porque parece que es más importante el cuerpo humano enfermo que un cuerpo de un trigo o un trigal enfermo que tenga algún tipo de hongo o de parásito entonces todo esto es interesante para poder reflexionar querida irismar y entonces poner en evidencia lo que significa la causa y el efecto si la causa es la proyección y el efecto es la percepción no todo efecto tiene la misma causa y voy a explicar por qué porque si hay un cambio de percepción quiere decir que hay un cambio de causa es decir tenemos dos causas posibles para dos percepciones posibles la causa del miedo proyecta la percepción de la culpa de la enfermedad y de mil cosas más pero por otro lado la causa del amor extiende el milagro que te hace ver una percepción de unión por eso un curso de milagros define que proyectar se utilizará como una manera de reconocimiento ante el contenido de miedo mientras que la palabra extender se ocupa como un reconocimiento del contenido de amor pero es una acción donde la mente trata de poner algo en lo que cree que está afuera ahora en un cuerpo que percibes enfermo ya haciendo un paso más allá de eso la pregunta sería qué significa para ti un cuerpo que percibo enfermo significa lo mismo que un cuerpo que percibo sano no tendría que ver diferencia querida irismar porque en ambos puedo dar amor entonces desde el amor cuerpos enfermos cuerpos sanos pierden relevancia lo que veo allí es una oportunidad para ayudar a mi hermano porque desde el amor tú puedes ayudar a una persona que percibas como completamente sana y desde el amor puedes ayudar a una persona que percibas con una grave enfermedad o sea no hay un límite no quiere decir que solamente a los enfermos les vamos a ofrecer un milagro sino que también podemos ofrecer milagros a todos nuestros hermanos a todos hay una ya para ir terminando con este punto querida irismar hay una visión fuera del curso de milagros que por supuesto habla de que hay una mente que enferma al cuerpo pero generalmente se ve a esa mente dentro del cuerpo y se confunde a la mente con el cerebro esto es muy común porque pensamos que el cerebro es el que controla todas las funciones dentro del cuerpo entonces se ha acostumbrado a pensar que mente y cerebro son lo mismo entonces si el cerebro tiene la capacidad de enviar impulsos al cuerpo para detener funciones o para permitir que algunas células tóxicas cancerígenas se expandan por todo el cuerpo si es el cerebro el que tiene ese control podríamos pensar que es el cerebro el que proyecta el cuerpo enfermo pero eso está fuera del curso de milagros eso no es curso de milagros en el curso de milagros la mente no está atrapada en el cerebro sino que la mente está soñando literalmente está soñando con todos los cuerpos que percibe y además que les asigna una interpretación o desde la interpretación de sí misma trata de ver justificada esa interpretación la mente le da importancia a los cuerpos enfermos que ella misma fabrica es decir fabricar un cuerpo enfermo no significa enfermar a un cuerpo no confundamos fabricar un cuerpo enfermo es ver algo allí que tiene forma que parece moverse o detenerse y que la mente ha determinado que es culpable desde la visión del curso de milagros la enfermedad es una consecuencia de la creencia en la culpabilidad pero la enfermedad vista como un cuerpo enfermo no como un sector que le pase o que le ocurra a una parte del cuerpo es un aspecto más si la mente está soñando y sueña con cuerpos enfermos les está asignando un valor de culpabilidad aunque no lo veamos en ese momento cuando ya no hay culpabilidad por parte de la mente tal vez están los cuerpos enfermos pero la mente no le da importancia a esos cuerpos enfermos con el significado de muerte sino que ve oportunidades de amor y la mente se enfoca totalmente al amor únicamente al amor es posible entonces que haya algún aspecto donde ya el cuerpo ya no se vea enfermo por supuesto porque la mente puede elegir dejar de ver cuerpos enfermos pero cuando la mente está confundida pensando que es individual la mente dice este es mi cuerpo y este es el cuerpo que quiero ver sano y ahí es donde volvemos otra vez a romper la idea del milagro porque siempre que la mente se ve individualizada está negando el amor la mente no está dentro de un cuerpo y por eso no lo puede enfermar hay una sola mente que ve todos los cuerpos y se está engañando a sí misma pensando que están enfermos cuando la mente se dé cuenta que todos los cuerpos que está mirando son categorías que ha puesto para tratar de negar al amor es cuando dejará entonces de proyectar la separación y ya no tendrá ningún tipo de sentido tratar de discriminar entre cuerpos enfermos y cuerpos sanos al final querida irisbar cómo podemos decir qué cuerpo está enfermo y qué cuerpo está sano si no es porque es obviamente un consenso que hemos hecho desde la medicina o desde la parte comunal es un consenso pero habrá personas por ejemplo que tengan algún tipo de síntoma que les haga sentir enfermos y cuando tú les preguntas por qué no saben responder o habrá personas que no tengan síntomas como lo que pasó con el con el COVID personas asintomáticas que de alguna forma aunque no tenían ningún tipo de molestia si les hacían estudios parecía que se estaba allí adentro el virus entonces todo esto para un curso de milagros representa una visión mucho más allá como digo no se busca sanar al cuerpo solamente ver que tu mente está o proyectando o extendiendo pero no está proyectando cuerpos enfermos en realidad está proyectando la culpa en lo que ha mostrado como un cuerpo que parece enfermedad entonces no es lo mismo decir que la mente proyecta enfermedad en un cuerpo a decir que la mente proyecta culpabilidad y después ve cuerpos enfermos por poner un ejemplo también hay otro ejemplo la mente proyecta culpabilidad y después mira comida tóxica animales agresivos personas molestas el origen el origen de la proyección sigue siendo un pensamiento de negación del amor que en el curso de milagros en algunas partes se habla de culpabilidad primero te crees culpable proyectas la culpa porque no la quieres deshacer y luego miras todos los cuerpos enfermos que te puedas imaginar es más la culpabilidad es tan intensa que incluso podrías proyectar cuerpos sanos para poder tener un comparativo es decir la mente proyecta cuerpos sanos y cuerpos enfermos y tienes dos cosas allí dos secciones diferentes y ahora estás tratando de ver cómo te pasas de un punto al otro cómo me puedo pasar a las proyecciones de cuerpos sanos porque déjame decírtelo una vez más querida irismar un cuerpo enfermo es una proyección un cuerpo sano también es una proyección o sea podríamos deducir que no importa cómo esté el cuerpo lo que importa es el origen de esa proyección es la culpa y cuando he hablado acerca de la psicoterapia de raíz es ir directamente a la raíz que sigue siendo la culpabilidad y que es un trabajo que ya el curso de milagros nos ahorró mucho tiempo y que no tenemos que tratar de encontrar la raíz en otro lugar todo lo que miras es una proyección pero no tienes que hacer cambios en el mundo como bien acabo de leer lo leo de nuevo la proyección da lugar a la percepción esto viene en el capítulo número 21 en razón y percepción la proyección da lugar a la percepción el mundo que ves se compone de lo que tú lo dotaste nada más el mundo que ves es el testimonio de tu estado mental la imagen externa de una condición interna entonces la enfermedad que ves es una representación externa de una culpabilidad interna recuerda primero la proyección y después la percepción pero es un sistema que se puede retroalimentar porque percibes y alimentas la creencia de que eres culpable es decir podrías decir yo proyecté mi enfermedad por lo tanto soy culpable por no haber hecho nada al respecto y retroalimentas el ciclo de proyecciones y de ilusiones finalizo con esto que dice el curso de milagros no trates de cambiar al mundo y voy a poner por mundo también el cuerpo no trates de cambiar el cuerpo sino elige más bien cambiar de parecer acerca de él porque si el cuerpo está dentro de la percepción del mundo cuando el curso dice que no trates de cambiar el mundo pues yo puedo entender perfectamente por generalización que puedo tomar un elemento particular del mundo como por ejemplo el cuerpo en un curso de milagros el objetivo no es cambiar el cuerpo más bien cambiar de parecer o de pensar acerca del cuerpo así que espero que esto te sea de utilidad querido irismar y si no déjamelo saber